Música Hola yo soy Kavar y aquí estamos en un nuevo video en el cual hoy hablaremos sobre la nueva forma de ver y hacer los desafíos así que pues empecemos Bueno pues el día de hoy hace unas cuantas horas pues todos sabemos llegó la nueva actualización de Fortnite Y junto con ella pues obviamente sabemos que llegan más desafíos, skins y mucho más contenido nuevo a lo que sería el juego Y como sabemos una de las cosas que más cambia o más ha cambiado a lo largo de las temporadas de Fortnite son los desafíos Como recordamos hay algunas veces que hemos tenido desafíos de prestigio, lo que se conocían como los 4 bytes, los desafíos normales como siempre los hemos tenido Constantemente los desafíos van cambiando, siempre trae un nuevo método para hacer los desafíos y pues esta vez no fue la excepción En este caso al momento que entras dentro del juego ya no tendremos el apartado de desafíos Lo que pasa es que ahora para hacer los desafíos tenemos que ir a lo que sería el pase de batalla Y aquí es donde encontraríamos todo lo que viene a ser o viene a tener relación con las skins y todos los desafíos ya sean diarios o de pase de batalla Dentro de esta nueva lobby pues podemos encontrar dos apartados donde podrás ver los desafíos El primero se encuentra abajo a la izquierda el cual se llama asignación diaria Que si tú entras aquí son los desafíos que vamos a tener diariamente Como recuerdan pues únicamente se pueden tener 3 desafíos por día, en este caso pues a mí ya me aparecen 2 Y me quedaría uno más por tener, una vez que tú consigas los 3 pues ya no podrás tener otro hasta que completes uno En este caso te da la opción de reemplazar el desafío en cada uno de los que te van a ir dando Yo creo que esta va a ser una opción que van a venir con todos los desafíos pero únicamente se va a poder hacer uno O sea el primero que me dice inflige daño oponentes con rifles de francotirador Únicamente lo voy a poder cambiar una vez a otro diferente y ya no lo podré reemplazar el que sigue Esta es una opción para que cambies el desafío si se te llega a ser un poco complicado o simplemente no te gusta pues puedes tener algún otro Como digo en este es el apartado donde van a estar saliendo los desafíos diarios Y aquí es donde van a aparecer los desafíos para las personas que no consigan o no tengan el pase de batalla Los siguientes desafíos que vamos a tener se encuentran justamente en el centro y su mismo nombre lo dice Mesa de desafíos Bueno una vez que tú des clic te aparecerá el mapa de Fortnite con diferentes números y desafíos ¿A qué se refieren estos números? Bueno pues este número se refiere a los desafíos que vas a poder completar en esta zona Como por ejemplo en la gruta que sería el número 4 que me aparece al lado derecho En esta zona voy a poder completar 4 desafíos El cual sería registra cofres en la gruta o el tiburón, inflige daño, abre puertas cerradas Y mantente agachado a 20 metros de distancia de un secuaz Estos 4 desafíos los voy a poder completar aquí Conforme tú vayas completando uno tras otro te va a ir bajando este número Como digo pues aquí el mapa se puede dividir por zonas para saber en qué zona puedes hacer más desafíos Hay algunos que se pueden hacer solo específicos en una zona y en otra no Entonces pues de cierta forma aquí Fortnite ya lo que nos está haciendo es dando una como pequeña guía Sobre los desafíos ya que nos va a dar la ubicación donde los podemos hacer Y qué desafíos los tienes que hacer Puede ser que alguno con lo que escriba no se explique muy bien Sin embargo pues ya viendo la zona te puedes dar un poco a entender con lo que hay Entonces como digo Fortnite actualizó su modo para hacer los desafíos Ahora no únicamente te los da Ya tiene la opción de que te va a dar una pequeña guía o el lugar exacto donde tú puedes ir a hacerlo Esto facilita obviamente a todos los jugadores Ya que será mucho más fácil hacer los desafíos ¿Qué es lo que pasa? Que los desafíos que si te das cuenta aparecen abajo a la izquierda del mapa Que se llaman desafíos permanentes Estos no se tienen que hacer en esa zona Estos son los desafíos que tú puedes hacer alrededor de todo el mapa Por eso es que no te lo ponen en alguna zona específica del mapa Todos los desafíos que te aparecen debajo de la izquierda Son desafíos que puedes hacer en todo el mapa Como puede ser registrar cajas Eliminar a jugadores Lanzar distintos objetos de escudo o curación Disfrazarte dentro de una cabina telefónica Entonces como no hay una zona específica donde se pueda hacer Pues te lo pone debajo de la izquierda Y como digo en cualquier zona del mapa vas a poder encontrar estas nuevas zonas Entonces pues aquí Fortnite todos los desafíos de este tipo De hacer eliminaciones Conseguir eliminaciones con rifle de asalto Y ese tipo de cosas Te van a estar apareciendo abajo Cuando tiene que ser en una zona específica Te lo estará marcando dentro del mapa Y te marcará el número exacto de desafíos También ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno si tú inicias o vas directo a una partida Al principio podrás ver que cuando aprietas el menú O aprietas para ver el mapa Te aparecerá sin nada y podrás decir Bueno es que si no me acuerdo de la ubicación o no me acuerdo que desafío era Bueno como te puedes dar cuenta aparece una opción Para que te pueda mostrar los desafíos En este caso en Play sería triángulo Y en la computadora por mi configuración aparece en la Y Entonces si tú le aprietas este botón Lo que pasará es que te mostrará el mismo número O los mismos números que tenías en el mapa del pase de batalla Entonces aquí te voy a mostrar el mapa y la ubicación Por si en medio de la partida tú quieres revisar Qué desafíos te faltan y en dónde hacerlo Entonces pues como digo de esta forma Fortnite facilita mucho los desafíos Que vendrán semanalmente Si no mal recuerdo Entonces pues ya no es forzoso tener que estar viendo O tener que estar esperando hasta el momento O buscando alguna guía para que tú puedas hacer el desafío Sino que pues tú ya tienes la facilidad de ver este mapa Para saber qué desafío y dónde poderlo hacer Como digo esto va a facilitar muchísimo más Lo que sería el hacer los desafíos Y si mal no recuerdo estos desafíos de la mesa de desafíos Únicamente le van a aparecer a las personas que tengan el pase de batalla Los que no le tengan pues no van a poder ver esta opción de mesa de desafíos Pero como digo para estas personas que no tengan el pase de batalla Existe la opción de asignación de aria que se encuentra en la izquierda Y ahí podrás ver tus desafíos diariamente Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!